Yo soy Casafus y vengo a hablar, escucha Casafus, yo era Francisco Antonio C. Arrestrepo, Escobar Restrepo Campuzano Echeverry, pero a mí me mataron en Envigado y me remataron en Cartagena y yo reencarné en su excelencia el reverendísimo señor Ron Antonio de Jesús Casafus Torres de Restrepo, Picea. General en jefe de todas las Fuerzas Armadas del país, inclusive las no subversivas y las dos subversivas, marqués de la irreverencia, fruto exótico del universo y director ejecutivo de la República Superindependiente del Basurero, de la cual yo soy el rey, ahora nombrado emperador vitalicio y dictador permanente. Pero, si le queda muy difícil, me puede decir, Toñito, ahora los invito a que me sintonicen los domingos a las diez de la noche, que vamos a enviarles unas cápsulas para que escucha Casafus.